No, no estaba muerto. Al menos no del todo. Pretendo hacer esto de una manera rápida, concisa, lo justo y necesario, porque no quiero enrollarme más de la cuenta. Digimon Masters Online va a morir. Tarde o temprano, pero va a morir. De hecho, para mí, está muerto desde hace meses. Os lo voy a explicar en muy resumidas cuentas. Yo empecé jugando, obviamente, es como se empiezan los juegos, jugando. Y me he vencido de una manera brutalísima. Me he vencido de una manera que pasaba horas y horas y horas y no me cansaba. Y es cierto que cuando empiezas un juego tienes una cantidad de cosas que hacer increíbles, puesto que lo que farmeas lo farmeas por misiones. Consigues objetos nuevos, nuevos Digimon, hay un montón de mapas que desbloquear, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo jugué mucho. Y cuando digo mucho, digo mucho. Y me gustaba muchísimo. Y cuando digo muchísimo, digo muchísimo. Es lo que acabo de decir. Pero cuando vas llegando básicamente a Waterfall, que es el mapa último antes de Infinite Mountain, que es la parte ya, digamos, de la Dangeon Suprema y su puta madre. Pues como que el juego ya se convierte en básicamente farmear y repetir las misiones diarias. Porque es que te dejan bastantes niveles por debajo de donde necesitas estar para poder hacer las Dangeons. Si es como... ¡Aaah! Ya, yo en este punto, ¿vale? Yo ya en este punto empecé a cogerle asco al juego. Porque es que llegué a este punto y a mí lo que pasa es que me dijeron de colaborar con... Para el juego, ¿vale? Me ofrecieron hacer vídeos sobre el juego y a cambio a mí me daban cierta cantidad de Crones por vídeo. No me acuerdo de cuánto eran ya, ni me interesa. Entonces yo dije, joder, voy a aprovechar y voy a ver si gastando Crones puedo pasarme rápidamente esta parte que no me gusta nada. Porque era básicamente entrar todos los días, hacerte misiones diarias y farmear. Así porque sí. Y es que es asquerosa, es que es asquerosa completamente la parte en la que te tienes que dedicar única y exclusivamente a eso sin ningún tipo de contenido aparte. Que sea solamente entrar al juego y matar bichos aleatoriamente. Es asqueroso. Pues bueno, a mí me ofrecieron esto y sucedieron varias cosas. Yo creo que ya a esas alturas creo que todo el mundo fue consciente del problema que hubo con el tema de los colaboradores, ¿no? O sea que se nos ofreció un trato, a cambio de hacer vídeos, entonces nos pusimos a hacer vídeos y no cobramos. Y por más que intentábamos contactar con la persona por el Gmail, no contestaban. Y esto se atrasó un par de meses. Al par de meses se solucionó y empezaron a darnos ya los pagos por los vídeos. Pero ya dos meses teniendo asco de... De tener que farmear y teniendo asco por cómo la empresa estaba llevando el tema este. Que estaban mintiendo. Pues es un asco más asco igual a asco supremo, ¿vale? O sea, es que os voy a explicar, ¿vale? Tú llegas a Waterfall, misiones diarias, bla bla bla, sí. Pero es que llegas a Maze, a Maze, y es que hay cuatro misiones contadas, ¿vale? Por piso y es que para completarlas es que te tienes que pasar una puta semana farmeando el mismo puto bicho. Porque para empezar en Maze, el ratio de objetos que sueltan los bichos es mínimo. O sea, es que encima te tienes que pasar horas y horas y horas farmeando el mismo Digimon para que te suelten un objeto de mierda para completar una misión y poder seguir al siguiente piso de Maze. Entonces, básicamente, el juego se convierte en un farmear por farmear. Y es lo único que puedes hacer. Hostia al micro, echabas de menos las hostias al micro. ¿Cómo las echabas de menos, de verdad? Guapo. Pues eso, que el juego se convierte en un farmear, farmear y farmear. Y farmear para conseguir otros Digimon. Y cuando el juego, el farmear tiene una finalidad, está bien. Pero si la única finalidad es de conseguir un Digimon nuevo y seguir subiéndolo de nivel sin ningún tipo de contenido más, ni de historia, ni de evento, ni de nada, pues ahí es cuando el juego se convierte en algo muy monótono y aburrido. Porque, jejeje, hablemos de los eventos, por favor. Por favor, hablemos de esos maravillosos eventos en los que el juego peta cada vez que hay uno. Literalmente, el juego peta. No porque tú puedas tener un ordenador de mierda que no lo soporte. No. Sino porque los servidores no están capacitados para hacer eventos. Los servidores no están capacitados para que en el mismo mapa haya más de cierta cantidad de personas. Y si lo hay, empieza el juego a largar gente y empiezan a desconectarte. Entonces, si te ponen ahí un bicharraco en el que hay 300 personas en el mismo mapa matando a ese bicho, el juego va a hacer así y va a empezar a sacar gente porque no soporta que ese mapa esté tan colapsado. Y da igual lo que hagas, te va a sacar porque es así de maravilloso. O sea, es que no tenéis los servidores preparados para hacer eventos. Y en vez de coger y solucionar esto, continúan haciendo eventos y les da igual. Es que les da igual que la gente se desconecte del juego y no pueda acceder al evento en condiciones. Es que les da igual, es que el juego se te cierra. Es que no puedes hacer nada. Entonces, empiezas el juego muy bien, muy guay, muy chido todo, es estupendo. Hasta que llegas a Macy's Waterfall. Ya, a partir de ahí, se ha acabado la diversión. Se acabaron las misiones, porque ya lo que hay es diario prácticamente. Tus días se convierten en eso, misiones diarias y continuo farmeo. Pero un farmeo, señores, que un farmeo... Que es que parece que te tienen que poner un cartelito. Es que es lo que les falta. Les falta poner un puto cartelito que te digan, por favor, usa bots. Por favor, úsalos. Porque no es normal que te tengan que llevar ocho horas farmeando el mismo bicho, el mismo Digimon. Mismo, para el comario. Y todo para que te den un objeto de una misión diaria. O sea, ¿qué persona coge, qué santa persona coge, se sienta en esta puta silla y se lleva ocho horas aquí delante de la pantalla del ordenador farmeando el mismo puto bicho? Explícadmelo. Es que eso cansa. Eso tarde o temprano cansa y aburre. No puedo creerme que exista alguna persona que haga esto diariamente y no se canse. Es que no me lo puto puedo creer. Entonces, a mí se me ha juntado varias cosas, ¿vale? El asco que le tengo a la compañía por no mejorar las condiciones de los servidores. El asco que le tengo a la compañía por la cantidad de problemas que hubo con el tema de los colaboradores y para cobrar los crowns. Y el asco que le tengo al juego por volverse monótono y aburrido sin ningún tipo de actualización de historia ni eventos en condiciones. Así que, todo esto junto hace que le coja tal asco al juego que, a pesar de que yo tengo crowns todavía dentro, de los que me dieron por hacer los vídeos, todavía tengo, creo que son dos mil o tres mil y pico crowns, y que se supone que me los tengo que gastar antes de que pasemos a 2018 porque entonces me los quitan. Me los quitan. ¡Pero es que me da igual! Es que, a ver, yo pensaba hacer sorteos, vídeos regalando cosas, pero total, ¿pa' qué? ¿Pa' que luego la gente me venga aquí y me empiece a poner por los comentarios ¡Ven, cómprame esto, dámelo! ¡Tienes muchos crowns! Porque sí, señores, es que resulta que es que la comunidad es así. La comunidad es así. Como tú tienes crowns, como te lo han regalado, no has puesto ningún tipo de esfuerzo ni empeño en hacer ningún tipo de vídeo ni nada, pues oye, cómprame algo. No te conozco de nada, pero cómpramelo, cojones. ¿Qué más te da? Así es esta comunidad. Porque ya he vivido esto. Ya lo he vivido, ¿vale? Ya... El tipo de comunidad que tiene este juego. Ya le hice algunos vídeos y hice algunos sorteos y lo único que conseguí fue gente que... que contactaba conmigo únicamente para pedirme cosas. Y no, es aburrido eso. De que vas, niñato. Es así. Es que para eso, es que prefiero que me los quiten. Prefiero tener 3.000 y pico crowns y decir quítadmelos. Ni los quiero. Adiós, quedad con ellos. Así que, señores, Digimon Masters Online está muerto. Quizás no para los que empiecen o los que lleven poquito tiempo jugando. Pero cuando lleguéis a donde os he dicho Waterfall y Maze os aburriréis. Os aburriréis. Porque es que es un juego en el que no se invierte. O sea, esta gente gana una basta y no la invierten. Hay muchas cosas que se podrían mejorar. Muchísimas cosas que se pueden mejorar. Pero es que no parece que le interesen. Parece que solo meten cambios mínimos y de vez en cuando algún nuevo Digimon para callar bocas. Y solo parece que le sigan importando eso. El seguir ganando y generando pasta. Y ya está. Y el día de la mañana, pues, la gente se cansará. Dejará el juego. Tal como me ha pasado a mí. Pero es que a mí me pasó esto hace meses. Solo que hago el vídeo ahora. Y es que es monótono y aburrido, señores. Es que es así. Hasta tal punto que ni regalándome crowns me apetece seguir jugando. Es que es así. Por lo que no me parece una desfachatez decir que este es el fin de Digimon Masters Online. Y ya está. Si os preguntabais cuándo volvería a subir este juego pues ya tenéis la respuesta. Se ha vuelto tan monótono y aburrido que aunque me pagasen más crowns no seguiría jugando. Y tarde o temprano esta será la situación en la que se encuentre todo el mundo en este juego. Y hasta, señores. ¡Hala! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!